Tenemos la tarea y la misión que nos ha encomendado nuestro comandante general, nos ha dado en realidad una semana de plazo para poder ya empezar a presentar resultados. Estamos trabajando, estamos a paso ligero como se dice, porque la ciudadanía con justa razón nos lo viene exigiendo. Rafael Gonzalo Morón Díaz con quien vamos a conversar a esta hora. Qué gusto saludarle. Coronel Morón, buenos días y bienvenido a Exitosa. Amigo Manuel, muy buenos días. Muy buenos días con todos los oyentes de Radio Exitosa. Le saluda el coronel Rafael Gonzalo Morón Díaz, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho. Estamos a tu entera disposición. Sí, cuénteme por favor, estoy realmente con mucha expectativa. Me parece una interesante iniciativa. Así que si la podemos alentar en buena hora, con exigencia de resultados, por supuesto. ¿De qué se trata? ¿Qué es esta brigada? ¿Qué busca esta brigada, coronel? Efectivamente, el comando policial, muy preocupado por la incidencia delictiva que se viene generando en el distrito de San Juan de Lurigancho, y preocupado a fin de poder combatir esta lacra social que lamentablemente está afectando a la ciudadanía de San Juan de Lurigancho, ha visto por conveniente crear una brigada especial. ¿En qué consiste esta brigada? Es en realidad un equipo de efectivos policiales especializados, no pesquisas, investigadores, que han sido de alguna manera seleccionados, tanto de la Dirincri como de la región policial, gente experimentada para poder formar un grupo especial en el distrito de San Juan de Lurigancho como plan piloto, que el comando ya ha visto por conveniente también que va sucesivamente, va a ir abriendo, tanto en la zona norte como en la zona sur, otras brigadas, pero el fin es combatir en forma contundente todos los delitos de impacto. Estamos hablando de 60 agentes especializados, digamos, en investigación, gente que ha hecho investigación, una especie de GIN, pero para el delito común, para la criminalidad común en la zona de San Juan de Lurigancho. Correcto, tenemos por el momento así implementada con 60 efectivos, pesquisas, aparte un equipo de inteligencia que también está laborando y con nosotros, sin perjuicio, pues no, de que los 60 efectivos también realizan labores de inteligencia operativa. Ok. Asimismo, también se nos ha puesto en el mismo local un equipo de criminalística para afirmar que los detenidos no sean movilizados demasiado y puedan pasar todos. Y estos 60 se suma, por supuesto, a la dotación policial ordinaria que tiene San Juan de Lurigancho, en este caso las comisarías que están en este lugar y que, por supuesto, seguramente también pueden ayudar luego a operativizar labores de esta brigada. Claro, las comisarías y las de TINCRI, de San Juan de Lurigancho y todas las unidades, Radio Patrulla, lo que es Águilas Mellas, todos siguen laborando. Nosotros estamos viniendo a contribuir, a fortalecer ese trabajo que ellos vienen desarrollando en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ya está instalada la brigada, coronel, ya está trabajando la brigada, ¿desde cuándo? Ya estamos instalados, ya están trabajando el personal, está desplegado. Hemos formado por el momento seis equipos de bandas criminales. Estamos y en cualquier momento estaremos dando algunas noticias ya de los resultados de esta... En cifras, ¿qué objetivo se ha puesto, coronel Morón? Usted ahí como responsable de esta brigada. Bueno, nosotros vamos, o sea, la tarea que se nos ha encomendado prioritariamente, prioritariamente son los delitos contra el patrimonio, delitos contra el del cuerpo, la salud. Lo que es el delito contra el patrimonio básicamente está suscitándose principalmente lo que es la distorsión, lo que llamamos los cupos, el cobro de cupos, el raqueteo, lo que es delitos contra el patrimonio, asalto y robo, hurtos agravados. Ese tema es lo que prioritariamente estamos dando interés. Y también el tema de los delitos contra el cuerpo, la salud, como son el tema del sicariato, los homicidios. Correcto. ¿Y en qué plazo podríamos ya, coronel, pedirle resultados? Mire, amigo Manuel, nosotros tenemos la tarea y la misión que nos ha encomendado nuestro comandante general, nos ha dado en realidad una semana de plazo para poder ya empezar a presentar resultados. Ok. Estamos trabajando, estamos a paso ligero, como se dice, porque la ciudadanía, con justa razón, nos lo viene exigiendo. Ok. Ahora, no es el distrito más violento ni de mayor criminalidad San Juan de Loregancho, pero entiendo que se ha elegido San Juan de Loregancho para este piloto de esta importante brigada, porque es el distrito más grande, sin ninguna duda. Pero me ha dicho usted que este es un piloto que luego van a ir a otros distritos. Me imagino que habrá una relación de distritos que próximamente van a empezar también a tener esta brigada. ¿Es así, coronel? Sí, tengo entendido el comando. Esa información ya les puede dar en detalle el comando policial a través de la oficina de imagen. Ok. Bueno, se han elegido autoridades y la verdad es que es un poco difícil pensar en que la autoridad policial, que por supuesto es el ente técnico, el responsable, que tiene, digamos, en este caso, toda la información y la capacidad operativa para la lucha directa contra la criminalidad, pero le veo un poco complicado que pueda realizar su labor sin algún tipo de articulación, digamos, política. Y en este caso, no solo con el ministerio, sino también con las autoridades, con el alcalde de ahora, que él está terminando y me imagino con el alcalde que viene. ¿Han establecido esa línea de coordinación, coronel? Bueno, el día de ayer he tenido una reunión con el señor alcalde. Ya. Hemos reunido, ya nos hemos reunido también con los fiscales del ministerio público. Estamos en permanente coordinación. Hoy día, casualmente, tengo reunión. También hemos pactado una reunión con el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de San Juan de Llegancho, tomando en cuenta que ellos también tienen personas de arenajo y lo que nosotros necesitamos como brigada es información, pues para poder también ir laborando. Entonces, estamos coordinando. Todo va a sumar. Todo vamos a hacer. Estamos uniéndonos para formar un solo equipo. Ahora, sumaría de manera extraordinaria, si es que harían ahí este famoso centro para atender los casos de flagrancia, ¿no? Estos módulos de flagrancia, donde también, aparte de Fiscalía, esté un juez y puedan inmediatamente juzgar. Realmente sería redonda la gestión, ¿no? Las autoridades, esperemos que pronto se dé. Por lo pronto, la policía ha tomado esta medida inmediata para poder, de alguna manera, contribuir con la lucha contra la delincuencia. Correcto. Coronel, debo decirle que me genera muchísima expectativa, con sinceridad. Y me parece muy bien que le hayan dado plazo de una semana. Y me gustaría, por supuesto, tener notas de los resultados de la acción de esta brigada. Es lo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo. Formación de equipos de inteligencia que trabajen en zonas descentralizadas de Lima y que, por supuesto, la lucha sea así, con la inteligencia. Como se ha demostrado con el GEIN, cuando hemos tenido que derrotar a esa horda de criminales, de asesinos en la década de los 80, que duró hasta los 90, precisamente cuando la única arma que se utilizó fue la de inteligencia, sin disparar una sola bala. Hemos acabado con quien, en realidad, en ese momento, es la cabecilla de la horda criminal más terrible y violenta que hemos tenido en el país. Bueno, seguimos con hordas criminales, con situaciones de violencia y ahora se va a utilizar mucho la investigación, la inteligencia, que ojalá tenga resultados en San Juan de Lulegancho. Los vamos a esperar. Muchas gracias. Ha sido muy gentil el coronel Rafael Gonzalo Morón, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen. Una brigada piloto, piloto. Vamos a ver resultados. Ojalá. Si no los hay, también hay que decirlo, por supuesto, porque hay que buscar formas y mecanismos para la lucha contra la inseguridad. Muy gentil, coronel. Esta es la hora. Son las 7 de la mañana con 54 minutos.